...con Willy Quirós, que está con un periodista que también hizo muchísimo por expandir, no solamente el universo NBA, sino también fortalecer lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. Pero lo va a presentar Willy Quirós. Willy, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Nacho? Y bueno, te escuchaba. Hoy es un día nostálgico, ¿no? Por el tema de Manu Ginóbili. Contentos, pero a la vez tristes, porque se va una de las figuras de la historia del deporte argentino en general. Y bueno, ayer vivimos este homenaje muy pero muy felices y tristes a la vez. Y para hablar de este tema estamos justamente con Alejandro Pérez, periodista de básquet, que ha cubierto muchísimos partidos, muchas transmisiones, muchos títulos de Manu, y tiene mucho para hablar de él. Bueno, en principio definime cómo estás con la situación de que Manu se nos fue. Bueno, yo contento, porque el final de la carrera de Manuel Ginóbili, hace casi un año atrás, fue en un alto nivel, dejando una imagen, la verdad, inmejorable para un jugador de 41 años, como casi tenía él en ese momento. O sea, que se fue dejándonos a todos una última imagen positiva, que muchas veces en el deporte no pasa eso, cuando los jugadores estiran hasta una edad, como la de Ginóbili, 41 años, inusual para el deporte de alto rendimiento. A veces terminan dejando una imagen desteñida, esto no sucedió con Ginóbili. Y con respecto a lo de ayer, contento, porque me parece que era merecido ese reconocimiento. Yo creo que San Antonio le reconoció con el retiro de su camiseta, la fidelidad de 16 años, el compromiso que tuvo con la franquicia, todo lo que aportó para que la relación entre un equipo que está en una comunidad mayoritariamente latina, Ginóbili colaboró decididamente para afianzar esa relación, me parece que, y además de los títulos, le agradeció cuatro títulos en 16 años, es verdaderamente mucho, así que me parece que muy merecido el reconocimiento que tuvo ayer Ginóbili. Sí, como decía, se retiró casi buscando una nueva final de NBA, o sea, en actividad, jugando muy pero muy bien, y muy cerca a las puertas de la definición de la NBA, y también lo que logró a nivel nacional. Estamos hablando de uno de los mejores deportistas de la historia argentina en general, ¿no? Sí, me parece que eso todo es subjetivo, por supuesto, pero creo que somos muchos los que lo consideramos a él el mejor deportista de la historia de Argentina, del deporte argentino, porque no solo con todo lo que consiguió, sino además que lo hizo, para mí que es lo más importante, en un periodo de tiempo muy extenso. Tenemos el deporte argentino, ha tenido muchos representantes que han tenido apariciones espectaculares, fantásticas, totalmente reconocibles, pero breves, o que no han podido mantenerse tanto tiempo en lo más alto. En el caso de Ginóbili no fue así, ¿no? Una carrera brillante. Entonces, me parece que es muy importante para la historia de nuestro país, y lo más importante, me parece que él se terminó convirtiendo en un jugador global. Recién hablaba, Nacho, de la globalización, de la época de la globalización. Ginóbili es un producto global del deporte argentino, pero que ya se hizo mundial por la exposición que tuvo, por su buen rendimiento, por el reconocimiento que ganó. Se convirtió en un deportista global, y eso también tiene que ver con cómo fue reconocido anoche. Chicos, nos escucha Ale, ahí en el piso. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nacho Bani, Marcela Coronel, junto a Maxi Leniani, te estamos saludando. Muchísimas gracias por darnos este tiempo para hablar de Manu Ginóbili. No, por favor. Alejandro, me parece que hay características de Manu Ginóbili como jugador. Disculpadme, es un momento muy malo, pero me gustaría que alguno le cuente las costillas a Manu. Viste decir, ir por su lado que menos se conoce, pero que nunca escondió. Por ejemplo, su cuestión obsesiva con el entrenamiento. Digo, Manu Ginóbili es una estrella, fue una estrella, que no era solamente talento. Era un tipo que tal vez se quedaba tirando 100 fulles, 100 tiros libres, y hasta que no se estaba así enseguida, no se iba. Digo, tenía también una cuestión de mucha obsesión con esto. No, estoy totalmente de acuerdo. Él es un jugador con talento, sí, pero no a esos jugadores que les desborda el talento. Él se construyó a sí mismo, ¿no? Él tuvo una capacidad de sacrificio, una disciplina, una ética de trabajo tan férrea que ayer se lo agradecía a su esposa, ¿no? Cómo le había soportado durante todo este tiempo todas sus obsesiones con respecto a su cuidado, a su alimentación, a sus horarios. Ha sido muy metódico. Y eso me parece, sin dudas, que influyeron en que extendiera su carrera en un tiempo que, insisto, no es habitual, todo deportivo. En ese nivel son, pero sobran los dedos de una mano para contar los jugadores que llegan a los 41 años en activo, pero además siendo influyentes, que es lo más importante, ¿no? Él terminó demostrando que cada vez que ingresaba al partido, él influía en el juego. Y esto tiene que ver con todo ese cuidado, toda esa buena conducta dentro y fuera de la cancha que él tuvo, que le extendieron por demás su carrera y que lo convirtieron verdaderamente en un ejemplo. Aunque él no se propuso, pero se convirtió en un ejemplo. Alejandro, dame un segundito solamente que tomo contacto. Te pido, por favor, bancanos un minutito. Vamos a tomar contacto con Daniel Frescó desde San Antonio. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Marcela, Nacho? Sí, un beso y un saludo grande para Alejandro, un querido colega que además sabe muchísimo, no solamente de básquet, sino de Manu y con una ética que es para destacar. Así que un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, sí, el día después, las horas después, acá son dos horas menos. Sí, es cierto. Creo que somos pocos los que dormimos. Después de quedar conmovidos anoche, de haber tenido este privilegio de poder estar acá. Y sinceramente fue una noche tremenda desde que, más que noche diría desde la tarde, porque la llegada de los fanáticos y de los argentinos y de los locales se empezó a suceder a partir de las 4 de la tarde. Era impresionante ver, no sé, yo diría el 95% de la gente, los 18.000 personas que estuvieron, todos con camisetas con la 20. Era una marea humana de las 20, inclusive muchos con la comprada nueva que sacaron en la edición especial de 200 dólares de ayer. O sea que encima de más gastaron, pero además trayendo carteles, pancartas hechas en su casa, como los trapos que hacemos nosotros en Argentina, ¿no? Pero el estilo norteamericano. Realmente fue impactante el tributo que le rindió la gente de San Antonio y de muchos lugares de Estados Unidos. Viene muchísima gente de distintas ciudades, obviamente también de la Argentina. Había un nutrido grupo de argentinos que estaban repartidos en distintos lugares del estadio y obviamente una bandera de Bahía Blanca que se veía bien, donde estaban algunos de los familiares. Fue una noche en la que Manu, creo yo, fue el Manu más humano que vimos en una cancha, ¿no? Tratando de resistir un poco ese quebrarse. Lo hizo en varias ocasiones cuando le hablaba, como decía Alejandro, a la mujer, le agradeció cuando le habló a los hijos. Creo que fue un Manu auténtico. Pero no dejó a nadie por quien agradecer. Fueron 19 minutos de discurso en el cual hasta el staff de los Spurs, que ayer estaban todos con la camiseta número 20 puesta, no porque lo hayan obligado, lo tenían que poner, obviamente, porque era el día de Manu, sino porque efectivamente así lo sienten. Digamos que eso fue lo más fuerte de lo que se percibe acá en San Antonio. Manu es el más querido, sin dudas. Creó una química con la gente de acá que fue tremenda y eso se notó muchísimo ayer, no solamente en el respeto que hubo, por ejemplo, cuando se tocó el himno, el silencio de la gente y después, obviamente, un estadio albiceleste, como creo que nunca se vio en la NBA. Fue un estadio argentino aquí en San Antonio, en la NBA, en la meca del básquet norteamericano. Daniel, estaba pensando en la relación Popovich-Manu Ginóbili y no sé si encuentro muchas a lo largo de la historia del NBA. No sé, Red Auerbach con Bill Russell, Phil Jackson con Michael Jordan, pero esta cuestión de que los dos tal vez sean dos hemisferios del mismo cerebro. Y fue una síntesis perfecta, como dijo ayer incluso Popovich, que sin Manu esos campeonatos no hubieran sido posibles. Y esa relación que empezó un poco difícil al comienzo, lo justificó también Popovich por la lesión que traía Manu, pero después fue con un encantamiento mutuo. Manu aprendió mucho de Popovich y Popovich aprendió mucho de Manu. Se modificaron y se hicieron mejores mutuamente. Y no hay muchos antecedentes, creo que eso Alejandro lo puede explicar mejor que yo, que es especialista en este tema, pero digamos, desde lo humano te diría, esa conexión permitió que todo fluyera muchísimo más. Y hizo que se conformara el trío más ganador en la historia del NBA. Digamos, hay poco más para decir en relación a eso, porque yo creo que es algo irrepetible. Lo dijo el propio Popovich, va a ser inigualable. Lo de Manu aquí, dentro de este equipo, en esos 16 años, las 16 temporadas, fue realmente algo irrepetible. Y que, digamos, para lo que es el deporte argentino, un hito, te diría, casi único, que tenemos que además poder disfrutar. Daniel, ¿cómo estás? Maxi Leniani te saluda. Yo, sin estar muy lejos, estoy muy lejos de ser una especialista y un conocedor, pero sí te puedo hacer una observación para llegar a la pregunta respecto a lo emocionante que fue el día de ayer, y a la sensación de escuchar a un Ginovili que para un mundo, el del deporte, donde a veces hay una tendencia a los excesos y a la falta de disciplina y a falta de estar centrado, me parece que llegar a una cumbre como la que él llega, me parece que también está unido a un ejemplo a seguir de conducta, ¿no? Sí, bueno, es el estilo de Manu, ¿no? Sobrio, como su vestimenta ayer, ¿no? No tiene un solo tatuaje, digamos, no necesita esas cosas para llamar la atención, él habló siempre dentro de la cancha. Por eso, ayer, cuando habló dentro de la cancha, con palabras, no le fue tan fácil como cuando lo hacía con los Spurs, ¿no? Pero bueno, creo que él finalmente lo pudo disfrutar, que fue lo más importante, y además, digamos, creo que vimos, como te decía antes, el Manu más humano, digamos, el que dejó mostrar, digamos, y decirles públicamente algo que, alguien que está en reservado, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a toda la gente que él quiere, todos sus sentimientos. Así que creo que ahí completa un poco el círculo de lo que hizo dentro de la cancha jugando, y ayer dentro de la cancha teniendo que hablar. Sí. Además, bueno, él hablaba de la melancolía, de la nostalgia, ¿no?, de todo lo que le provoca... No, que no es melancólico, pero que no es melancólico, él dijo que no quiere entrar en la melancolía, justamente él está mirando para adelante. Para adelante... Digamos, esto... Para adelante, veremos para qué, ¿no? Digamos, él mismo dijo que va a hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiera. Con lo cual, ahora disfrutar, como él dijo, de ser padre a tiempo completo, de viajar, y después, verá, me parece que ahora es el momento donde él disfruta de este retiro. Ayer lo dijo, casi se lo dijo a la gente, ustedes me pedían un año más, pero yo quería ya dedicarme a esto, y es como que sintió el ciclo cumplido. Un retiro que él venía haciendo como en etapas, y que lo terminó de completar ayer de la mejor manera, digamos. Yo creo que nadie hubiera soñado, ni él mismo lo dijo también. Él dijo que quería llegar a Europa y ver si podía ganar algo con la selección. Y, sin embargo, logró todo lo que logró. Así que, es el momento de disfrutarlo, tiene como completa la ficha de todo, y ahora tiene mucho tiempo por delante, como le dijo la esposa, para retribuirle todo lo que le apoyó y le ayudó, y disfrutar de la vida, digamos, que se lo merece. Daniel, muchísimas gracias una vez más por este contacto. Te mandamos un abrazo enorme. Un placer. Que tengas un gran fin de semana. Gracias, Nacho. Gracias, igualmente. Chao, un beso. Volvemos al móvil. Muchísimas gracias, Alejandro, por estos minutos que nos volviste a dar, y poder esperarnos. ¿Cuál te parece a vos, para retomar la charla, el principal legado deportivo que deja Ginóbili en las próximas generaciones del básquetbol argentino? Y un poco lo que veníamos hablando recién, digamos, como argentino, lo que digo es su compromiso con el equipo nacional, eso está fuera de duda, lo demostraba, y se lo reconocía ayer a la mujer, a la que le pedía disculpas por todos los veranos, los que le sacó tiempo juntos para irse a jugar con sus amigos de la selección. Me parece que también él deja como legado una ética de trabajo, una forma de entender el juego, del juego de equipo por encima de las individualidades, siempre el nosotros por encima del yo. Eso lo hizo, no solo en la selección argentina, sino también que lo hizo en la propia NBA, donde el juego es mucho más individualista, y ahí me parece que se dio un encuentro que favoreció a ambas partes. San Antonio le dio a Ginóbili un marco de contención para poder desarrollarse en la NBA, y Ginóbili influyó decididamente para que San Antonio tenga un estilo de juego, este que hablábamos de conjunto, solidario, un juego asociado, que marcó diferencias en la NBA, que rompió con los moldes históricos de la NBA. Por eso me parece que las dos partes salieron beneficiadas de esa unión, por eso vuelvo al reconocimiento de anoche, y me parece que es merecido, me parece que San Antonio no hizo ni más ni menos que recompensar, reconocer a un jugador que le dio muchísimo. Y me parece que de toda esa relación se benefició San Antonio, y también se beneficia indirectamente del básquetbol argentino por esto que hablábamos del legado. Lo más importante que dejó Ginóbili me parece que tiene que ver con que su imagen repercutió en un montón de pibes, hay un montón de pibes, cientos de miles en Argentina que juegan al básquetbol, cientos de miles de hinchas que siguen el básquetbol a partir de él. Ese es el mayor trofeo que puede tener el básquetbol argentino gracias a Ginóbili. Sí, y una mezcla fatal que tenía Ginóbili jugador de ser, bueno, sumar talento, más sumar trabajo, más sumar una personalidad, más sumar un montón de cosas que, yo recuerdo declaraciones de Ginóbili pospartido, donde era muy crítico de sí mismo, muy crítico del equipo, no temía en dar nombres, me parece que también ese respeto ganado, de haber ganado tanto por haber perdido casi lo mismo, porque nosotros nos acordamos de la tapa Harden, de los dos o tres bandejas que le hizo a Shaquille O'Neal, cuando lo marca a Kobe Bryant, pero miles de partidos ha jugado mal, y él fue el primero en salir a decirlo. Me parece que esto también tiene que ver con la figura de Manu Ginóbili. Totalmente de acuerdo, él demostró una enorme dignidad, tanto en la victoria como en la derrota, en el triunfo todos podemos parecer dignos, hay que ser digno también cuando te toca perder. A mí me tocó hacer una entrevista con él, segundos después de haber perdido el título aquel del 2013 ante Miami, de una manera increíble, serie final en la que Ginóbili no jugó bien, y él lo reconocía y eso lo tenía más dolido, y la verdad que su comparecencia entre la prensa, la dignidad con que enfrentó ese momento de dolor y de derrota, verdaderamente lo hacía un deportista diferente. Verdaderamente él actuó con mucha hidalguía, fue un gran ganador y también supo ser un gran perdedor, y eso, insisto, marca diferencia, lo hace que sea distinto al resto. También Alejandro, no quiero decir su participación política, porque fue de toda la selección, cuando la generación dorada se para de manos y dice, institucionalmente el básquetbol argentino está haciendo las cosas mal, ahí también, tal vez tratando de trazar un paralelo con algunas otras selecciones de algunas otras especialidades, me parece que la del básquetbol, con Ginóbili, como decís vos, incluido el nosotros por encima del yo, pero que también dio la cara cuando había algo que institucionalmente no andaba y se buscaban soluciones, fue él, fue Scola, fue Nocioni, pero también un apoyo fundamental para que todo el básquetbol, ahora sí nacional, se haya estado saneando. Totalmente de acuerdo, y me consta, me consta, digamos, tengo demostraciones concretas de que en medio de la serie de playoff de ese año, cuando se produjo ese conflicto político en la Confederación Argentina de Básquetbol y a pedido de los jugadores se desplazó al entonces presidente Germán Bacaro, Ginóbili, en el medio de la serie, en aquel momento estaban jugando con Dallas, la primer serie de playoff, él se hizo tiempo para dedicarse a este tema, para fijar su postura, para aportar ideas, para aportar nombres que hicieran salir de ese mal momento político a la Confederación Argentina de Básquetbol. Eso habla, como decía antes, con la selección argentina y con el básquetbol argentino. Insisto, tiene que ver con deportistas diferentes, con jugadores que entienden el deporte no solamente por el ganar o perder, sino que tiene que haber un fundamento, que tiene que haber una estructura que lo sostenga y ellos colaboraron siempre decididamente para eso. Alejandro, te agradecemos enormemente, una vez más, el tiempo que nos has dado, todos tus conocimientos, poder intercambiar ideas y charlar sobre un deportista que, lo decíamos ayer con Marcela, encarna todo lo que amamos del deportista argentino. Todo lo que está bien. Después no sabemos si el huevo frito lo moja con vainilla, si mezcla vino con soda, no sabemos. Pero la verdad que todo lo que en el deporte está bien, está encarnado por Manu Ginóbili. Sí, es así. Por eso logró tanta aceptación popular, por eso el público, los medios, lo hemos apoyado, lo hemos acompañado. Y me parece que desde lo estrictamente del deportista, del atleta, Ginóbili concretó, hizo realidad el sueño de todo atleta, cualquier deportista de cualquier disciplina, de cualquier parte del mundo, sueña con tener la carrera de Ginóbili, con los triunfos, con el nivel deportivo y cerrarla de la manera que la cerró ayer una primera parte, porque yo creo que viene una segunda con su ingreso al Salón de la Fama del Básquetbol en Estados Unidos y en el de la FIBA también, el de la Federación Internacional. O sea que lo de ayer creo que es la anteúltima parada de su carrera. Y creo que tiene una multa que no pagó todavía, pasó un semáforo en rojo en el primer año. Hay que ver si el Salón de la Fama lo acepta, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Conociendo a Ginóbili creo que es tan puntilloso con esas cosas que creo que no se lo perdonaría a él mismo. Es tremendamente insigente con él. Alejandro, muchísimas gracias. A Willy Quiroz también, muchísimas gracias por estar allí con Alejandro.